En el supuesto imposible que desde Bruselas a alguien se le eligiera como presidente la Generalitat, ese alguien tiene que tomar posesión, y para tomar posesión tiene que hacerlo físicamente, porque no se puede tomar posesión desde Bruselas. Y si no lo hace, el artículo 155 seguirá en vigor, no porque lo diga yo, sino porque la decisión que adoptó en su día el Senado dice que el artículo 155 seguirá en vigor hasta que tome posesión el nuevo presidente después de la celebración de elecciones en Cataluña. Somos el primer partido de España. Sabemos gobernar. El buen gobierno va unido al Partido Popular. Sabemos hacerlo, sobre todo, en los momentos difíciles. De los demás sabemos cuál fue su gestión o no sabemos nada porque nada hicieron. Dependemos de nuestro esfuerzo. Hay que dar la batalla. Yo, desde luego, la voy a dar, como siempre. Y espero, y estoy seguro, que vosotros también. Muchas gracias. Gracias. Gracias.